¡Adóralos! ¡Adóralos! ¡El dinero por ahí se va a meter a tratar de devorarte! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Si tú eres débil! ¡Son las mujeres! ¡Ay Dios mío! ¡Adóralos! ¡Adóralos! ¡Por ahí se van a tratar de cobrar para devorarte! ¡Si tú eres débil! ¡Es la gran gloria de esta vida! ¡La altivez! ¡Por ahí se van a tratar de cobrar para devorarte! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No podemos ser validosos! ¡Aleluya! ¡Hay gente que son adictivos! ¡Y no tienen nada de secreto adictivo! ¡Miren! ¡En este tiempo Dios va a tirar las musas a su era! ¡Como hizo jornado Colosor! ¡Hasta que entiendan y comprendan! ¡Aleluya! ¡Que todo lo que Dios nos ha dado! ¡Es porque Dios nos ha placido! ¡Que todo lo que Dios te ha dado! ¡Es porque Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yo no le explico como hay personas que venden el evangelio hermano! ¡Que si tu no me das tanto de ofrenda yo no voy y te predico! ¡Que si tu no tienes tantos miembros yo no voy a tu iglesia! ¡Santo! ¡Están vendiendo el evangelio! ¡Se han acomodado al mundo! ¡Se han acomodado a la riqueza! ¡Se han acomodado! ¡Oh mi alma son asalariados! ¡Mi alma adora la gloria de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Que lo primero que tenemos que estar negándonos! ¡Lo primero que tengo que hacer es negarme a mi mismo! ¡El Dios se murió! ¡Santo! ¡Para agradar a Dios! ¡Cuando el hombre sea hermano se acomoda! ¡El hermano adóralo! ¡Tenemos que asalariados! ¡Se asustan! ¡Que no me vayan a entrar a pedras como hicieron el tema! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mi alma adora la gloria de Dios! ¡Mi alma adora la gloria de Dios! ¿Sabe por qué? ¡Porque hay personas que se han acomodado! ¡Hay personas! ¡Aleluya! ¡Mi alma adora la gloria! ¡Que se olvidan que tienen que darle cuentas a Dios! ¡Usted sabe que en ustedes no tenemos que darle cuentas a Dios! ¡Tenemos que apagarnos un día al frente del trono! ¡El juicio del bema! ¡Aleluya! ¡Que es el juicio que se va a hacer partir unos galardones! ¡Y vamos a darle que darle cuentas a Dios por nuestras obras! ¡Soy buenas o sea hermanos! ¡No podemos acomodarnos! ¡Señor! ¡Van a llegar gente a donde ustedes! ¡Que le van a hacer ofertas! ¡Van a llegar personas a donde ustedes! ¡Que te van a ofrecer! ¡Que le van a ofrecer puestos! ¡Que le van a ofrecer ministerios! ¡Adóralo! ¡Aleluya! ¡Sabe que el ministerio de Estados Unidos! ¡Tiene que bajar el lunar! ¡Bucha Dios! ¡Y si hay que pase! ¡Eres el que se lo va a ganar! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!